Cuando escuchamos hablar de transformación digital, a veces sentimos que es un tema fuera de nuestro alcance. Sin embargo, todas y todos podemos ser parte de este proceso, que consiste en implementar nuevas tecnologías para dar solución a los desafíos que tenemos a diario actualizando nuestras iniciativas. La transformación digital es un proceso constante y continuo. Es combinar la estrategia y las operaciones de tu proyecto o de tu organización cultural con la innovación tecnológica, con el análisis de datos y el diseño de nuevos servicios. Integrar estos cambios digitales trae muchas ventajas, entre las que destacan automatizar procesos de producción, difusión y distribución. Reducir costos. Favorecer el pensamiento creativo y la innovación. Contribuir a realizar mejoras en la estructura organizacional. Facilitar la adaptación frente a cambios en el entorno. Mejorar la vinculación con las instituciones públicas. Además, al sumarte con tu proyecto cultural a esta transformación digital, podrás contar con una serie de beneficios que se producen gracias a esta innovación como por ejemplo, aumentar la capacidad de levantamiento de información y análisis de datos. Descentralizar el contenido y difusión artística y cultural. Personalizar el contenido y abarcar nuevas audiencias. Simplificar procesos y facilitar su implementación. Innovar y mejorar las experiencias para las comunidades y personas. Cada vez son más los gestores y gestoras, artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura que se suman a la transformación digital y aprovechan las oportunidades que ofrece. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales.